Hola, ¿cómo están? Yo feliz de verlas. ¿Saben qué? Yo las extraño mucho y estoy pensando diario, en todas ustedes. Me encantan sus posteos en la página, me encantan sus visitas, me encantan sus bendiciones. Y vamos a seguir con esto del Halloween, que mucha gente a lo mejor no entiende el significado real de este día de Halloween. Y ¿sabes qué vamos a hacer? Así que nos vamos a ir rapidísimo. Vamos a hacer una almohada terrorífica, pero te va a quedar hermosa. Y saludo a toda la gente, a las de Brasil, que no lo van a creer. Estaba yo posteando en mi página del Facebook y que se ponen a platicar conmigo. Y me dio tanto gusto porque me enviaron su foto. Así es que tú también agrégate al Facebook a la Casa de Rosina. Pero lo más importante, suscríbete. ¿Sabes qué voy a hacer? En unas dos, tres semanas voy a regalar tres blusones hechos por Rosina. Así es que si llego al límite o al máximo de suscriptores, acuérdense, va a haber tres blusones. Voy a escoger a tres para que me digan si es talla S, M, L o X, L y yo se los envío hasta donde estén. Pero necesito que se suscriban. Y ya que se hayan suscrito, vamos a hacer una dinámica para regalarlos, para que los estrenen en Navidad, para que vean cómo cose Rosina, que lo hace con mucho amor para todos ustedes. Y ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un gato negro, así muy simpático el gato. Acuérdense que también se tiene uno que divertir y sacarlo más bonito cuando estás trabajando. ¿Qué vamos a ocupar? Tela naranja. Yo en este caso puse una que tiene como unos lunarcitos blancos. Necesitamos dos cuadros de 36 por 36, porque esto no se hace igual que la que tengo en el muro, en la casa de Rosina, que es ponerle cierre. Esta como es una almohada artística, decorativa, estas no llevan cierre. Así es que esta la puedes guardar, quitarle el relleno, lo que le vamos a poner adentro y la guardar para que se quede para el próximo año y agregar otro detallito a esta almohada. Entonces, vamos a ocupar dos tramos de 36 por 36 en color naranja, que es el idóneo. Necesitamos unas tiras de negro, porque vas a ver, te vas a decir, un gato precioso y rápido. Un poco de foamy, el que tengas, o goma eva, como se llama en otros lugares, o fieltro blanco. Y necesitamos una base redonda, más o menos como de 18 centímetros de diámetro, de aquí a aquí, porque esa va a ser la cabeza del gato. Yo te voy a enseñar cómo la hacemos. Lo único que vamos a ocupar es que nuestros cuadros los vamos a coser a la máquina y le vamos a dejar un tramo de 12 centímetros, porque por ahí le vamos a poner el relleno. Una pluma negra para pintar esos hermosos ojos, tus tijeras, unos alfileres y un poquito de silicón, porque vamos a ocupar silicón para ser nuestro hermoso gato. Así es que, nos vamos a la elaboración. Aquí ya cosimos todo alrededor, a un centímetro o centímetro y medio, y le dejamos la abertura. Acuérdate, lo estamos cosiendo por el derecho. Y dejamos una abertura en el cual te quepa tu mano. Y vamos a proceder a poner el relleno. Estos cojines decorativos no van con muchísimo relleno. Así es que nos va a quedar precioso. Aquí ya tenemos el círculo que nos va a servir para la cabeza del gato. Aquí lo voy a poner en tela doble y negra, para que sea así más terrorífico. Y vamos marcando lo que va a hacer. Es un gato bien simpático. A ver, ¿cómo le pondríamos? Aquí ya tengo marcada lo que es la cabeza del gatito. A ver, ¿qué nos falta? Nos faltan las orejas. Pones la mitad y marcas sus orejas. E igual lo hacemos del otro lado. Este va a ser el gato terrorífico para Halloween. Bueno, el gato bonito, porque va a estar contigo en tu casa. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo vamos a recortar, porque ahorita ya no va a entrar en juego lo que es tu máquina. Ahora lo vamos a pegar con silicón y lo vamos a rellenar un poquito para que se le vea la cara muy bonita y te espante mucho. Recortamos todo lo que es sus orejitas y la silueta de su cara. Aquí, en esta tela doble, por eso te digo que no tire lo poquito que te queda de los proyectos que tenemos, porque nos van a servir para hacer todo lo demás que nos falta. Vamos a hacer las manos del gato. Fíjate qué fácil las va a hacer rocina. Aquí está una y marcamos la otra. Ahorita vas a saber por qué la vamos a hacer así. Le ponemos un alfiler y recortamos. Ahora lo único que nos queda es que vamos a pegar con silicón todo el contorno del gato. Por eso te dije que era un gato mañoso, un gato bonito. Y así hasta cerrar toda la cabecita, dejando un espacio en la parte de abajo para que le podamos meter un poquito de relleno. Aquí, teniendo mucho cuidado, le pegamos un poquitito más aquí. Y aprovechando que tenemos nuestra pistola de silicón, vamos a pegar también las manitas del gato. Todo lo que es la parte de abajo. Es como un guantecito. Pegamos una porque los gatos tienen cuatro, pero este lo vamos a hacer de dos. Vas a ver qué lindo va a quedar este arreglo de Halloween. Te va a gustar mucho. Acuérdate, suscríbete e inscríbete en la lista para los blusones de rocina. Y yo te los mando hasta donde estés tú. Aquí ya está la cabecita del gato cerrado, con poquito relleno. Y aquí están las manecitas. También les puse un poquito de relleno. Y ya tengo en goma eva unas como almendritas que están pintadas el iris de negro y su puntito de luz. Igual hice unas garritas o uñitas que le vamos a poner con silicón a estas manitas del gato. Aquí ya tenemos la cabecita del gato con sus ojitos. Vieras que es una manualidad tan fácil, pero tan lucidora. Y aquí tenemos sus manitas con sus uñitas o garritas del gato. ¿Qué vamos a hacer? Se lo vamos a poner a nuestra almohada. ¿Ya viste? ¡Qué hermoso gato! ¿Te da miedo a ti? A Rosina no, porque lo hice con mucho cariño para ti. Acuérdate, hay rifa, hay blusones para ti. Voy a regalar tres hechos por Rosina. Así es que inscríbete, inscríbete y vamos a hacer una dinámica. Yo te las mando hasta donde estés. Pero por lo pronto, tengo este gato, esta almohada preciosa, decorativa, para Halloween. ¡Nos vemos en la próxima!